Señores, ha llegado el día. Si bien todavía a la hora que estoy grabando este video son exactamente las 11 y 43 de la noche, todavía no estamos sábado, entre lo que termino de grabar el video, editarlo, si es que hay algo para editar y subirlo a las redes, definitivamente ustedes van a estar viendo esto pasada la medianoche. Así que efectivamente ha llegado el día. Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental en la primera final, el partido de ida para definir al campeón nacional 20-23 de nuestra querida Liga 1. Señores, el momento de hablar un poco del rival. Alianza Lima asegura su presencia en estos playoffs, en esta final directa, por haberse quedado con el torneo apertura, el primer torneo corto del año, y por haber quedado entre los dos primeros de la tabla acumulada. Con eso aseguró su presencia directa en esta final. Universitario, por su parte, se quedó con el segundo torneo del año, que es el torneo clausura, y también dentro de los dos primeros de la tabla acumulada, evitando también así una semifinal y clasificando una final directa. Entonces, señores, ambos equipos, en un principio podríamos decir, en un principio podríamos decir que llegan bastante parejos en igualdad de condiciones, con un torneo corto cada uno, y los dos entre los dos primeros del acumulado. Pero hay muchos factores que yo podría tener en cuenta para decir por qué Universitario de Deportes llega como favorito a este enfrentamiento. Si bien las casas de apuestas están dando prácticamente una igualdad entre uno y el otro, yo te voy a explicar un par de razones por las cuales creo que Universitario llega como favorito. La primera, señores, la primera es que Universitario viene de hace unos días, cinco días, haber salido ganador del torneo clausura. Es decir, el mejor, el pico más alto de rendimiento de Universitario de Deportes ha sido hace nada. Se podría decir que ni siquiera hemos acabado el pico de rendimiento, seguimos en él, porque el campeón del torneo clausura se obtuvo hace cinco días. Además, Alianza Lima, por su parte, obtuvo el torneo clausura hace cinco meses. Cinco meses es bastante, señores. Y algo que refuerza mi hipótesis, mi teoría de que Universitario viene mejor que Alianza Lima, es porque Alianza Lima, repito, tuvo su pico de rendimiento hace cinco meses. Y obviamente ya vino la bajada. O sea, no se mantuvo en ese pico. Porque si se hubiese mantenido en ese pico de rendimiento, pues también se hubiese quedado con el torneo clausura. Y ya todos sabemos que no fue así. Señores, el segundo motivo por el cual yo creo que Universitario de Deportes llega como favorito para estas finales, es porque hay que ustedes recordar. Tenemos todos que recordar que el torneo de apertura se llevó a cabo sin barra. Y todos recordarán que Alianza Lima tuvo bastantes regalitos. Tuvo goles en outside que se los validaron, goles en contra que se los anularon por supuestas posiciones adelantadas, faltas que nunca les cobraron, tarjetas rojas que les perdonaron. Señores, el arbitraje en la apertura, hay que recordarlo, fue un desastre. Desastre que, curiosamente, favorecía a Alianza Lima en sus partidos. Yo me atrevo a decir, sin que esto sea una realidad, porque estamos suponiendo cosas, yo me atrevo a decir que sin estos fallos arbitrales, fallos humanos arbitrales, Alianza Lima no se hubiese quedado con el torneo de apertura. Porque, señores, Alianza Lima no le regalaron uno, dos, tres partidos. No, fueron varios. Fueron varios. Entonces, mucho de la gente dice, Alianza se llevó el torneo de apertura de encuentro, pero nadie menciona todos los regalos que tuvo. Sin miedo, yo lo digo sin miedo a decir que sin estos regalos, Alianza Lima en la mitad del año se hubiese quedado con las manos vacías. Eso yo lo tengo claro, lo tengo bastante claro, porque, oh casualidad, en el clausura llegó el VAR y Alianza Lima dejó de obtener los resultados. O casualidad. Estas dos razones hacen para mí fundamental, son la base para mi opinión, de decir que Universitario de Deportes llega como amplio favorito a esta, no solamente a esta primera final, a esta serie de partidos, a estos dos partidos, a estas finales, creo yo que Universitario de Deportes llega como claro y amplio favorito. Ahora señores, como dato adicional me gustaría mencionar una cosa, Alianza Limas ha quedado tercero en el torneo clausura. Es cierto, es cierto, es cierto, a solamente dos puntos de Universitario de Deportes, pero no quedó segundo, quedó tercero. Hay ahí un Melgar en el medio de los dos, que lo desplegó al tercer lugar. ¿Esto qué quiere decir para mí? Que si Alianza Lima no se hubiese quedado, señores, con el torneo clausura, gracias a, con el torneo apertura, gracias a todos los regalitos que tuvo, yo podría decir tranquilamente que Alianza Lima ni siquiera estaría en los playoffs hoy en día, ni siquiera estaría en los playoffs. Ojo con eso, por eso es que yo digo que Universitario de Deportes llega como favorito, favorito a llevarse estas finales. Que nadie se sorprenda que estemos hablando de un posible 2009, en donde Universitario de Deportes ganó ambas finales. Sí, por la mínima diferencia, sí, pero ganó ambas. Que nadie se sorprenda que el día de mañana Universitario se quede con el primer partido de esta llave a favor. Porque recuerden, señores, que muchos dicen que Alianza Lima ya ganó en el Monumental este año, ¿no? Pero hay que recordar que eran dos técnicos completamente diferentes. Por un lado ellos tenían al Chicho Saldas y por el otro lado nosotros teníamos a Companucci. Companucci que si bien practicaba buen fútbol, o sea, en los últimos metros su equipo era una desgracia. Su equipo era una desgracia. Intentaba practicar buen fútbol, sí. Los chicos corrían, metían, sí. Pero no terminaba de redondear su idea. O sea, yo no sabía que jugaba Universitario de Deportes. No había un líder, no había un técnico. Prácticamente ese partido lo jugábamos sin técnico, prácticamente. Lo único que le aportó a Companucci fue el estado físico que hoy en día a Universitario le permite correr 90 minutos sin cansarse. Es lo que sí creo que le aportó Companucci a este equipo y es lo que sí todos le estamos agradecidos. Pero en el juego, Companucci nunca le aportó nada a la U. Y a ese la U es al que le ganó Alianza. A ese la U es al que le ganó Alianza. Ahora, hablando futbolísticamente, Alianza también cambió de técnico. Ese partido lo ganó con Chicho. Hoy ya no está Chicho. Está el otro, el uruguayo, que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, la riera, me parece. Y para mí, futbolísticamente hablando, es lo mismo. Alianza juega lo mismo. Juega a 11 loquitos que corren y corren y corren y se la tiran a barco. O a Zabac cuando tenían a Zabac disponible. Era lo único que hacían. No hacían otra cosa. Y siguen jugando a lo mismo. La diferencia, señores, es que Chicho era un técnico identificado con la institución y que tenía los pantalones y tenía el soporte para entrar a ese camerín, putear a todo el mundo y pedirles que corran. La riera no. La riera es un jugador, un técnico extranjero que ha venido a inyectarse en ese plantel. Y obviamente no tiene el 100% de respaldo de todos los jugadores. Creo yo, este es un punto de vista desde una persona externa que no pertenece a la intimidad de Matute. Entonces, yo creo, señores, que Universitario de Deportes debería quedarse con ambas finales. No deberíamos tomar en cuenta los partidos previos porque fueron otras épocas, fueron otros técnicos. Tal vez los mismos jugadores, pero distintas ideas de ver el fútbol en ese momento. Perdón. Salió la lista de convocados para este partido por parte de Universitario, la lista oficial de los jugadores que van a estar disponibles para ser tomados en cuenta por Jorge Fosati. Y la lista es la siguiente. Que han sido convocados para ser considerados para este partido vital. Señores, algo de lo que yo quiero hablar es específicamente de los titulares. Todos sabemos que el equipo de Universitario está bien definido, ¿no? O sea, nadie tiene dudas sobre quiénes van a jugar. De repente estuvo la duda durante un par de semanas instalados quién acompañaba el 9. Pero en el torneo de apertura, ¿quién era el segundo delantero? Pero desde la llegada del Oreja Flores, ese puesto está totalmente cubierto. Y ya trasladarnos al torneo, a la segunda mitad del año, el torneo clausura, hablar que de repente no teníamos un 9 titular. Porque Herrera no daba la talla, su cartán nunca dio la talla y Valera cayó en un bache del cual le ha costado levantarse. Entonces, pero creo yo que de lejos, de lejos, Valera es el mejor 9 que tenemos. Así esté una mala racha. Así que podríamos hablar de que prácticamente no hay ninguna duda sin tener, ya que sabemos que no tenemos ningún expulsado, no tenemos ningún lesionado. Creo que podemos hablar de un equipo titular que sale de memoria, ¿verdad? Y sí quiero decir unas palabras de jugador por jugador, o por lo menos de alguno de ellos, la mayoría de ellos. En primer lugar, señores, en el arco vamos a formar con José Aurelio Carvalho. ¿Qué tengo que decir de Carvalho, señores? Jugador totalmente identificado con el club. No solamente identificado con el club, es hincha del club. No solamente es hincha del club, es canterano del club, salido de las divisiones inferiores universitarios de deportes. Carvalho ya está jugando sus últimos años en la profesional. Hay que recordar que José Aurelio Carvalho chivolo no es. Entonces, déjenme buscar acá la información exacta, porque no quiero caer en un dato inexacto. Tiene 37 años de edad. Definitivamente se está jugando sus últimos años en la profesional. Los arqueos, todo jugador de fútbol que se mantiene bien, en un buen ritmo, su promedio para retirarse es entre los 35 y los 37 años. Más no dan, salvo algunas excepciones que se mantienen bien, que sean muy profesionales y mantengan el estado físico. Pueden llegar hasta los 38, por ahí. Pero entre 35 y 36, esa es la edad en la que un jugador profesional se retira. Entonces, teniendo José Aurelio Carvalho, 37 años de edad, no le quedan muchos años de futbolista. Yo no sé, no sé si el cuerpo le dé para seguir jugando, pero si acaso le da, yo creo que su ciclo en universitario de deportes ya se cerró o se está por cerrar. Esto yo lo he dicho, yo lo he dicho en infinidad de ocasiones. Si bien Carvalho creo yo que es un arquero de nivel, si bien yo creo que Carvalho es un arquero digno de llevar la camiseta de universitario de deportes, él solo se sacó del centenario, él solo se sacó del centenario el día que hizo la falta por la espalda en la pelea contra los chicos estos de... Me parece que fue estudiantes de La Plata, me parece, no fue chicos, no recuerdo si fue contra, no, estudiantes de La Plata, no, gimnasia y esgrima de La Plata. No me acuerdo si fue en la pelea contra los chicos de gimnasia y grima de La Plata o contra los chicos de Corintia. No me acuerdo siendo honesto, pero hay que recordar que Carvalho le dieron 5 fechas de suspensión de todo torneo internacional. 5 fechas de suspensión, en ese momento él se sacó del centenario, porque no podemos darnos el lujo de renovarle a un jugador que no vamos a usar. Muchos me dicen, no, pero Carvalho si nos sirve para el torneo local y hay que traer otro para la copa. El que va a jugar la copa necesita rodaje, o sea, no puedes decir que Carvalho tape la liga 1 y que el otro tape el torneo internacional. O sea, lo vas a mandar al ruedo frente a rivales de poder en la Copa Libertadores sin un minuto de rodaje, sin un partido encima, o sea, que vaya y tape. Es ilógico. Ahora, teniendo en consideración que para mí, a lo mejor la directiva piensa que es diferente que yo y mañana él tiene un contrato de renovación sobre la mesa, sobre el escritorio, a lo mejor. Pero para mí, señores, palabras que yo le dedicaría a Carvalho, se tiene que retirar por la puerta grande. Un jugador totalmente identificado con el club, que le ha dado un título al club. Hay que recordar que Carvalho tapó en aquel campeonato que ganamos en Huancayo, nuestra estrella 26, en el año 2013. Carvalho fue el arquero titular de ese equipo. Yo creo que como tal, como jugador identificado, como referente, como campeón, se debe retirar por la puerta grande de Universitario de Deportes. No digo que deje el fútbol, porque a lo mejor en sus planes está jugar hasta los 40. Eso ya lo sabrá él. Pero cerrar su etapa en Universitario, él tiene que salir de Universitario por la puerta grande. ¿Qué mejor manera de salir por la puerta grande que siendo campeón? No hay. Eso tiene que tener José Carvalho en la cabeza el día de mañana cuando salte al gramado. No solamente mañana, sino el día miércoles frente a Alianza Lima en Matute. Tiene que tener en cuenta que podrían ser, si es que la directiva piensa como yo, podrían ser sus dos últimos partidos con Universitario de Deportes. Y que él tiene que retirarse de Universitario de Deportes siendo campeón. Por la puerta grande. No porque sea un antojo mío, porque creo que él se lo merece. Porque creo que él le ha dado mucho a Universitario de Deportes durante muchos años. Y se merece irse con un campeonato. Se merece irse sabiendo que él colaboró para que Universitario corte la sequía de 10 años. Y se merece irse sabiendo, sabiéndose campeón. Sabiendo que ayudó al club con un campeonato más. Que fue parte de este recambio institucional. Que levantó de la mano de Ian Ferrari al club que estaba por los suelos. Y que ahora es uno de los más grandes, económicamente hablando, del fútbol peruano. Institucional, ni qué decir. Universitario es el único grande. Pero económicamente, ya estamos compitiendo con Cristal. Estamos compitiendo con Alianza. Ya lo estamos haciendo. Él merece irse campeón. Merece irse sabiendo que formó parte de todo este equipo que durante este año levantó Universitario de Deportes de las Cenizas. Merece irse con la estrella número 27. Y eso tiene que tener José Carvalho en mente a la hora de saltar al campo el día de mañana. En la defensa, perdón, perdón. En la defensa, a quienes tenemos, señores, como titulares definitivamente, es en primer lugar a Aldo Corzo. Aldo Corzo, señores. No es el más dotado de nuestros defensas. Pero el día de mañana, Corzo, si por ahí me estás escuchando, Corzo, yo necesito al Corzo, que se jugó la clasificatoria a Rusia. Ustedes recordarán cuando Gareca hizo la purga en la selección peruana. Uno de los purgados fue advíncula habitual titular por la banda derecha. Quien tomó esa posición fue Aldo Corzo. Muchos no sé si lo recordarán. Aldo Corzo fue quien metió la cabeza para provocar la falta que después Paolo Guerrero canjeó por un gol de tiro libre indirecto frente a Colombia. Con ese empate, porque íbamos perdiendo 1-0, con ese empate, Perú clasificó al repechaje que posteriormente ganaría frente a Nueva Zelanda y clasificaría a Rusia. Necesitamos a ese Corzo. Al Corzo, que en estas eliminatorias, cuando Advínculo estuvo expulsado o lesionado, jugó a un nivel top. Que le paró el macho a los defensas brasileños, a los atacantes brasileños, que los tuvo secos, que no los dejó progresar. A ese Corzo necesitamos este fin de semana. Yo sé que probablemente no es el mismo Corzo que clasificó a Rusia, porque obviamente tiene 5 años más encima. Pero necesitamos a Corzo en su mejor nivel. En su mejor nivel, porque este también es otro jugador que merece ser campeón con Universitario de Deportes. Un jugador que se ganó el cariño de la hinchada a pesar de haber vestido la blanqueazul hace mucho tiempo atrás. Porque no lo vamos a juzgar. Los caminos de la vida lo llevaron allá. Él no escogió. Porque él siempre ha sido declarado hincha de Universitario de Deportes. Ese hincha de Universitario de Deportes que hoy tiene la posibilidad de salir campeón, señores, se merece ese trofeo. Se merece esa estrella y se merece ese campeonato. Es lo único que yo podría decir de Corzo, que necesitamos al mejor Corzo, a la mejor versión de Corzo. Del siguiente del que quiero hablar, señores, es de nuestro defensa, Williams Jerarquía, Riveros. Señores, este hombre no le tiene que demostrar nada a nadie. Yo sé que hay mucha diferencia entre el otro nombre que voy a soltar, pero yo necesito que Williams Rivero sea nuestro galván del 2009. Aquel que iba a todas, a todas las divididas, que puso en peligro su integridad. Ustedes recordarán ese cabezazo por pelear una pelota arriba con fleitas. Que fleitas terminó en el hospital. Necesitamos a un Rivero en su mejor versión. Yo sé, señores, que Williams Riveros tiene puntos débiles. ¿Cómo no? Que le ganen la espalda y tener que recuperar espacios es uno de sus puntos débiles. Y para eso, para eso, tenemos, señores, la presencia de nuestro segundo central extranjero, Matías Di Benedetto. Yo necesito, señores, ustedes saben mi opinión. Matías Di Benedetto es un jugador que para mí, para mí, cumplió. No sobresalió. No considero que haya sido el jale del año de Universitario de Deportes. No sobresalió. Y pero tampoco lo hizo mal. Cumplió. Cumplió con su tarea. Hizo lo que tenía que hacer. Yo considero que no deberíamos gastar un cupo de extranjero en un jugador cumplidor. Pero quiero recalcar, quiero remarcar, que mal no lo hizo. Mal no lo hizo. Esta es tu oportunidad, Matías Di Benedetto. Yo no te renovaría contrato. Yo. Pero si tú te juegas eso, estos dos partidos, estas dos finales, a un nivel alucinante, yo no le pondría peros a la administración si te renuevan. Repito. Yo no te renovaría. Pero si ellos te renuevan después de dos partidos espectaculares, yo no objetaría. No objetaría porque definitivamente no fue un paquete. Matías Di Benedetto no fue un paquete. Fue un jugador que cumplió. Yo particularmente considero que un jugador que cumple, para eso no vas a traer un extranjero. Te buscas uno del medio local. ¿Qué te va a cobrar menos? Pero yo no soy dirigente. Y entiendo que los dirigentes a veces toman decisiones de acuerdo a cómo acaba el año, teniendo en cuenta los últimos partidos, teniendo en cuenta el último desempeño de cada jugador. Así que si por ahí tomasen la decisión, después de que se juegue dos finales espectaculares, tomasen la decisión de renovarle contrato, yo no objetaría. Yo no objetaría. Y mi querido Matías Di Benedetto, yo te necesito ágil para suplantar a tu compañero Willis Riveros cuando él no pueda. Necesito que le cuides la espalda a tu compañero. Que bajes a rescatarlo cuando de repente a él le gane en la espalda. Willis Riveros, ya lo dije, no tiene que demostrarle nada a nadie. Es de lejos uno de los mejores centrales de la liga. Uno de nuestros mejores jales. Pero perfecto no es. Y mi querido Matías, tú estás para cubrir esos desperfectos que Willis Riveros puede tener. Es lo que espero de ti. Y repito, si te juegas dos finales espectaculares, nadie se va a quejar de que te renueve en contrato. Nadie. Estas dos finales no solamente significan una estrella para tu palmarés, para que digas que gritaste escambión en Perú. Estos partidos significan para que tú renueves como universitario de deportes y te quedes en el centenario. Al menos, si yo fuese Matías de Benedito, lo vería así. En el medio campo, señores, ya sabemos todos, no tenemos absolutamente nada que descubrir. Con ustedes, con ustedes, nuestro mejor jale del año. Rodrigo Ureña. Rodrigo, contigo va a ser breve. No porque no te merezcas nada. No porque no te merezcas que me refiera a ti. Sino porque no tengo nada que decirte, mi hermano. Rodrigo Ureña, sé tú. Sal a la cancha y sé tú. Sé el jugador que has demostrado ser durante toda la era Fossati. Es cierto, durante la era Companucci mucho te criticamos porque creíamos, pensábamos que eras un paquete. Pero definitivamente hoy pienso yo que mucho depende del técnico. Algunos jugadores se adaptan a una idea de juego, otros no. Y definitivamente no era tu culpa el técnico que estaba en esos momentos. Desde que llegó Fossati, tú de lejos has sido la mejor contratación de un extranjero en la presenta temporada de universitario. No tengo nada que decirte, mi hermano. Simplemente sale a la cancha y sé tú mismo. Eso sí, eso sí. Me corrijo. No es que no tenga nada que decirle. Lo único que le pediría, sí, es que tenga mucho cuidado con las tarjetas y las expulsiones. Rodrigo Ureña es un jugador que a veces se mete demasiado en el partido, las cosas le afectan. Cuando las cosas no le salen, la frustración empieza a jugar en su contra. Entonces necesitamos estar todos calmados, todos pacíficos y empujar este coche para adelante. Es lo único que yo espero de Rodrigo Ureña, que sea él mismo y que empuje el coche para adelante porque esto no se acaba mañana. Esto no se acaba mañana. Esto va a tener una segunda oportunidad en Matute el día miércoles y necesitamos a todos. Señores, nada que decir sobre el siguiente jugador de universitario de deportes. Piero Quispe. Hay muchos rumores de que Piero Quispe podría estar a punto de jugar su último partido en el Estadio Monumental porque hay mucho interés por llevárselo al extranjero. Piero, en tres temporadas, de hecho dos en las que jugaste, la primera fue una temporada en la que creo que tuviste uno o dos partidos nada más. En estas tres temporadas, o dos digamos, porque solamente dos jugaste, en estas dos temporadas has demostrado un crecimiento bárbaro. Tú eres otro jugador que se merece una estrella. Tú eres otro jugador que se merece la estrella 26. Tú eres otro jugador que se merece esa foto cargando la copa. Porque Piero Quispe, te tiraste el equipo al hombro a tu corta edad. A tu corta edad te tiraste el equipo al hombro y lo hiciste funcionar, lo hiciste jugar. Universitario de deportes, juega a tu ritmo, Piero Quispe. ¿Cómo no mereces tener esa estrella número 27? Y la mereces tan igual como la merecemos todos nosotros, mi querido Piero. No tengo nada que decirte, al igual que el caso de Rodrigo Ureña, salta a la cancha, y sé tú mismo, mi querido Piero. El siguiente jugador, señores, ustedes sabrán, un jugador que se lleva mi hígado cada vez que lo veo jugar, cada vez que piso el Estadio Monumental, Martín Pérez Guedes. Señores, Martín Pérez Guedes ayuda mucho en el retroceso, ayuda mucho en la recuperación, pero él no es un jugador defensivo, es un jugador ofensivo, y creo que sus funciones, su productividad en la ofensiva, está en debe. Pero mi querido Martín, y le hablo aquí a todo aquel que me esté escuchando y me esté viendo que el día de mañana, perdón, o el día de hoy más tarde, esté presente en el Estadio Monumental, que nadie me silve a Martín Pérez Guedes, que todos griten, que todos aplaudan, empezando por mí, porque yo he sido muy crítico de este jugador, cada vez que lo veía saltar a la cancha, decía, puta madre, Pérez Guedes, cada vez que se perdió una pelota, cada vez que la pateaba al cielo, en vez de al arco, decía, para carajo, Pérez Guedes, ¿por qué te ponen? Señor Martín Pérez Guedes, necesito que el día de mañana juegue libre, se sienta libre de toda presión, porque al menos este hincha crema, va a cantar, va a gritar, y va a apoyar los 90 minutos, sin objeciones, si pierdes una pelota, te aplaudiré, si estás frente al arco y la mandas al cielo, te aplaudiré, porque ya llegamos a este punto, en que solamente sirve, remar para el mismo lado, todo aquel que no ayude, que no sume, simplemente, no quiere campeonar, ya llegamos a este punto, en el que todos tenemos que apoyarnos, y todos tenemos que estar en la misma sintonía, a pesar de que Pérez Guedes, durante todo el año, se ha llevado una parte de mi hígado, el día de mañana yo voy a cantar, voy a alentar, y lo voy a aplaudir, así pierda 20 pelotas, y es lo que yo quiero transmitirle a todos ustedes, para que en su caso, en su caso, puedan hacer lo mismo, por la banda derecha señores, por la banda derecha, uy, se me cerró esta ventana, mil disculpas, por la banda derecha, déjenme buscar acá, se me cerró la ventana, o yo la cerré, y no me di cuenta, por la banda derecha, ya todos saben, quién es el dueño de la banda derecha, mi querido Andy Polo, señor Polo, en lo que corresponde al juego, yo no tengo nada que objetarle, Andy Polo, durante todo el año, ha hecho por la banda derecha, lo que ha querido, lo que le ha venido en gana, sea cual sea el marcador, que le pusieron por su banda, se lo comió, el gran detalle de Andy Polo, es que llega al área, tira el centro, y a veces lo tira al bulto, porque le falta táctica, para habilitar al compañero, para poner una pelota filtrada, a pesar de que está en la tabla, de los asistidores del torneo, porque lo está, pero si tiene 14, 15 asistencias, es porque ha metido como 50 centros, como 50, Andy Polo, quiero que te comas la banda, como te la has comido todo el año, pero también te voy a pedir, que metas centros, como no lo hiciste, te necesito preciso, te necesito incisivo, te necesito definiendo bien, cómo terminar una jugada, no me tienes que demostrar nada, yo sé lo que corres, yo sé lo que metes, yo sé lo importante, que eres en este engranaje, de este equipo, en el engranaje, de este equipo, pero si necesito, que demuestres, que Universitario de Deportes, no se equivocó contigo, al traerte de vuelta, mi querido Andy Polo, campeón de la Copa Libertadores, eres sub-20 como Universitario de Deportes, tú sabes lo que es levantar, un título internacional, tienes experiencia, has estado en el mundial, muchos años en la MLS, en México, has estado en Europa, independientemente, si regresaste rápido o no, equipo europeo, estuvo interesado en ti, y te llevó, necesito que toda la experiencia, que hayas adquirido, durante estos años, durante tu carrera, durante tu carrera de futbolista, las plasmes, en estos dos partidos, y nos ayudes, a ganar, la estrella 27, que claro que sí, tú también te la mereces, por la banda izquierda, señores, déjenme buscarlo por acá, ustedes ya saben el nombre, ustedes ya saben, a quién estoy buscando, Nelson Cabanillas, mi querido Nelson, Nelson, yo necesito ver al Nelson Cabanillas, de la apertura, ese Nelson Cabanillas, que era intratable, ese Nelson Cabanillas, que incluso, durante muchos partidos, jugaba mejor, de lo que Polo lo hacía, por la derecha, no sé qué pasó contigo, Cabanillas, a mitad de año, no sé si fue una lesión, no sé si fue algún tema personal, no lo sé, pero bajaste tu nivel, empezaste a ser irregular, habían partidos que lo jugabas muy mal, había partidos que lo jugabas muy bien, pero nunca, ni siquiera esos partidos que jugaste bien, llegaste siquiera a acercarte, al nivel que tenías en la apertura, eras una bala, eras un tren, y por qué recalco esto, porque no es una habilidad, de la cual tú te olvides, tú no te olvidas de correr, tú no te olvidas de dribbler, está en tu ADN, necesito Nelson Cabanillas, que seas ese Cabanillas de la apertura, porque si tú vuelves a jugar, al nivel que jugabas en la apertura, toda la banda derecha, va a ser tuya, y vas a hacer lo que te venga en gana, y yo quiero a ese Nelson Cabanillas, al Nelson Cabanillas, que hacía lo que le venía en gana, durante todo el partido, señores, la delantera, hagamos una pausa en este video, porque quería recordarte, que si estás disfrutando del contenido de este canal, pues existen tres maneras, en las que nos puedes ayudar a hacer de este canal autosustentable, la primera, YouTube ya nos habilitó la opción para miembros, si te conviertes en un miembro del canal, por tan solo 5 soles mensuales, tendrás contenido adicional, contenido extra exclusivo para miembros, además que algunos videos, son publicados únicamente para los miembros, y después de unas cuantas horas, liberados para el público en general, además de eso, si te parece poco, tienes acceso a un grupo de WhatsApp exclusivo, para miembros, en donde te mantenerás informado, sobre las últimas noticias de Universitario de Deportes, 2. Si te interesa apoyarme económicamente, pues en pantalla tienes mi código QR para Yape, y mi usuario de PayPal, para los que viven en el extranjero, recordarte que a futuro, todas estas colaboraciones, también serán usadas para hacer sorteos, regalos y demás, entre nuestros miembros y suscriptores, 3. Si no tienes los medios económicos, pues no te preocupes, existe una tercera manera en la que puedes colaborarme, y lo más importante, es gratis, es gratis, es gratis. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, compartir, dejar tu like, porque de esa manera, ayudas al algoritmo de YouTube, al algoritmo de TikTok, a que haga su magia, y así podemos llegar a más hinchas de Universitario de Deportes, igual que tú. Y ya como un cherry muy personal, te informo que tengo un canal secundario, en donde hablo de series, películas y videojuegos, me puedes encontrar como José Calli, tanto en YouTube como TikTok, y te voy a agradecer un montón, si pasas por ahí, a dejarme mucho amor. Ahora sí, volvamos al video. Mi querido Edison Flores, llegaste en el momento que la UMAS te necesitaba, llegaste en el momento cuando Valera no le hacía un gol arco iris, cuando Herrera estaba demostrando que era un paquete, cuando Ruti se empezaba a lesionar y ausentar partidos, llegaste con tu destreza, con tu categoría, con un mundial encima, de haber sido estrella en equipos de la MLS y de México, llegaste con toda esa experiencia que ganaste alrededor del mundo, y no decepcionaste, a diferencia de otros jugadores que llegaron a otros equipos con un gran cartel y llegaron para chupar, para amanecerse en fiestas. Tú no, tú llegaste en un muy buen nivel, de repente sí, adoleciendo las consecuencias de alguna lesión terca que se negaba a abandonarte, pero entrabas 10 minutos y marcabas la diferencia. Poco a poco fuiste recuperando tu nivel físico, porque lo futbolístico nunca lo perdiste, fuiste recuperando tu nivel físico, y hoy por hoy juegas 90 minutos tranquilamente al nivel que todos te esperamos de ti. Edison Flores, a ti yo no tengo nada que decirte, nada que señalarte. Creo que junto con Riveros en la defensa, con Ureña y Quispe en el medio campo, contigo arriba se arma la columna vertebral del equipo. Yo no sé, repito, yo no sé para cuántos minutos estés. Te he visto partidos jugar 90, cuando el técnico de la selección decía que no estabas en forma. Recuerdo mucho las declaraciones de Fossati cuando decían, no quiero levantar polémica, pero Flores va a jugar este fin de semana. No sé para cuánto tiempo estés, no sé si para 30, no sé si para 60, no sé si para los 90, pero llegaste en el momento en el que la U adolecía de gol, y no solamente llegaste a jugar bien, si no llegaste a aportar tu cuota goleadora. Y hablando netamente de la defensa, yo creo que tú vas a ser la clave para sacar ese partido adelante. Edison Flores, simplemente te pido que saltes a la cancha y seas tú mismo. Sé tú mismo, y a Universitario le va a ir bien. Le va a ir bien, porque un jugador de tu categoría siempre suma, siempre suma. mi querido Edison, necesito que seas tú mismo en estos dos partidos. ya para terminar con el último, de los que yo creo que va a ser el titular, y de los que yo creo que todos creemos, mejor dicho, que van a ser los titulares. Alex Valera. Alex Valera fue nuestro goleador el año pasado. Se lo llevaron a Arabia, en un momento que nosotros teníamos Valera dependencia. Ustedes recordarán que él se fue, y Universitario de Deportes, de lo que venía peleando todo, se vino abajo. Alex Valera definitivamente fue un jugador que tuvo, ha tenido un ascenso fugaz. Pasó del fútbol playa, nunca hizo divisiones menores, pasó del fútbol playa, al famoso Yacuabamba, en donde hizo una temporada alucinante, con un equipo chico. Rápidamente llamó la atención de los equipos grandes, se interesaron en el recuerdo de Alianza Lima y Universitario de Deportes, se lo pelearon. Él decidió jugar por universitario, en una época donde el universitario no podía competir económicamente con Alianza. Él vino a la U por hinchaje. Le dijo no a Alianza, y a su propuesta de que yo asumo, doblaba a la opuesta de la U. Porque, repito, eran épocas en las que la U no podía competir con Alianza. Él vino por hinchaje y demostró que estaba a la altura de la camiseta que se estaba vistiendo. Dejemos aparte este tema de que se fue a Arabia, dejó al equipo descubierto, la U no tuvo con qué seguir el campeonato porque no tenía otro 9 de ese nivel. Volviste. Volviste para enmendar tus errores. Es cierto, la hinchada se resistía, pero con goles te ganaste, de nuevo, el cariño de la hinchada. A punta de goles. Durante toda la apertura, te cansaste de hacer gol a cuanto rival tenías al frente. Algo pasó, igual que con Nelson Cabanías, a mitad de año, algo pasó que tu nivel bajó y dejaste de hacer goles. entraste con una sequía alucinante. Te esperé dos, tres partidos. Dije, ya va a volver, ya va a volver. No metías gol. Hasta hace un par de partidos donde volviste a anotar y te vi que sacaste toda esa cólera, toda esa ira, toda esa frustración, no solamente por ti, porque tú querías aportar, sino por tus críticos, que pocos no eran. Pero mi querido Alex, mi querido Valera, este fin de semana y el miércoles, yo necesito al Valera de la apertura. Al Valera, que se fue a Arabia. A ese Valera necesito. Tú encárgate de ser ese Valera o de intentar llegar al nivel de ese Valera y el resto del equipo que viene funcionando te va a apoyar, porque todos vienen haciendo su tarea o casi todos. Vienen haciendo su tarea y vienen haciéndola bien. Alex Valera, eres de lejos, de lejos, el mejor 9 que tenemos. Estás dos escalones arriba de Herrera y de Zúcar. No uno, dos escalones arriba. Hasta tres diría con Herrera. Porque Herrera sí resultó ser un paquete por completo. Y a los habituales, a los habituales recambios de Universitario de Deportes, entiéndase, entiéndase Calcaterra, Calcaterra, Urruti, Murrugarra, a veces Bolívar, cuando Polo ya está cansado, Urruti, no sé si lo mencioné, Sarabia en la defensa, el faraón Sarabia, José Rivera, el Tunchi Rivera. Señores, llegó la hora de demostrar por qué están en Universitario. Ninguno, ninguno de los que acabo de mencionar, les recuerdo un partido en el que hayan entrado y hayan desentonado. Que no hayan cumplido las expectativas. Creo que todos entraron en momentos difíciles, en momentos complicados, en un minuto caliente del partido, y todos cumplieron. Todos. Señores, no tengo un jugador, no me viene a la cabeza un jugador que no merezca ser campeón en este plantel. Tal vez Herrera, pero vamos, todos sabemos que Herrera prácticamente no tiene posibilidades de jugar. No recuerdo otro que no merezca esa estrella 27. No se me viene a la cabeza un jugador que no merezca gritar campeón el próximo miércoles. Y la historia se empieza a escribir mañana. O más tarde, mejor dicho. La historia se empieza a escribir más tarde. Más tarde va a ser el primer paso, el primer paso para lograr nuestro campeonato número 27. Las cartas están sobre la mesa. Alianza Lima decidió cerrar en Batuti. podrán ellos tener un mejor plantel, pero no tienen mejor equipo, no tienen mejor técnico. Nosotros tenemos mucho más que nombres. Tenemos obreros que se fajan y se tiran el equipo al hombro. y saben que esos obreros tienen hambre de gloria. No recuerdo otro año en el que desde en los últimos 10 no recuerdo otro año otro plantel que se les nota en la cara la confianza de lo que están haciendo. En todo el año no recuerdo una declaración de que sí, partido difícil pero igual lo sacamos encima. No que la garra no recuerdo a nadie que hablara de garra. ¿Saben por qué? Porque la garra la sacamos cuando las cosas están cuesta arriba, cuando las cosas están en nuestra contra. Ahí sacamos la garra. Y yo no recuerdo que a lo largo de todo el año se haya mencionado la palabra garra en alguna declaración de algún jugador. No lo recuerdo. Eso que quiere decir que estamos en la final jugando fútbol. Independientemente si te gusta o no te gusta el estilo de Fossati independientemente que a algunos jugadores les falta han tenido bajones hemos llegado a la final jugando buen fútbol y eso es algo para resaltar. Déjame en los comentarios en la caja de comentarios todo lo que crees. ¿Crees que Universitario de Deportes llega como favorito? ¿Piensas como yo? ¿O de repente piensas que habían salido más favoritos? Todos los puntos de vista son totalmente respetables. Déjamelo todo lo que creas en los comentarios. Yo leo todos los comentarios y trato de contestarlos a todos. Señores que más tarde sea un partido bello, hermoso y que todos disfrutemos en el estadio. Y dale u chau chau.